bien amigos un placer más una vez estar acá con ustedes hablando de esta vez de preparaciones en el sector anterior que es una cosa que estamos acostumbrados a hacer en el sistema CEREC tenemos que tener en cuenta cuando yo pensé en este este título es por cuenta de la necesidad de comprensión de una serie de requisitos acerca de las preparaciones del mecanizado detallado de fresado de restauraciones para que nosotros nosotros tengamos éxito en las restauraciones hablando de márgenes íntegras de la superficie interna de la restauración de adaptación como en todo pero también de la preparación porque una cosa tenía tiene una influencia directa en otra y así es en una comprensión de que el sistema CEREC es un sistema que estamos haciendo un mecanizado de un bloque es diferente de una cerámica injetada que la obtención de la restauración es completamente diferente entonces este tipo de comprensión de que podemos hacer que no podemos hacer y que es importante considerar en la hora de la planificación de la preparación de los dientes es una cosa esencial para nuestro éxito ok empezando nuestros objetivos de hoy es comprender la influencia de este mecanizado fresado tallado en la obtención de restauraciones reconocer la importancia de las preparaciones guiadas siempre es posible hay situaciones clínicas distintas e identificar la importancia acá de la simulación morfológica por cuenta de la obtención en un flujo específico de trabajo con la modalidad de copia biogenérica que es solamente una de tantas posibilidades que nosotros tenemos en el software CEREC y con la integración con el lab con connect case in box con center in box con mesh mixer con exocard y no importa tenemos muchos flujos de trabajo la cuestión es que entender qué es importante considerar para aquellos que están a empezar en el sistema esta es la puerta de entrada vamos a hablar de esta manera de hacer el diseño y la obtención de la resta de las las restauraciones hablando sobre conocimiento investigación clínica opa discúlpenme clínica de las restauraciones vamos a hablar un poquito de algunos artículos pero nada nada que no hay una consideración clínica entonces primeramente me gustaría hablar sobre esta relación de los procesos de mecanizado el diseño de preparación mirando por ejemplo en un día de preparación hola amigos pienso que doctor leandro se lo perdió su conexión vamos a guardar un rato para que conecte nuevamente ok si esta es la misma una mensaje acá del panelista por eso que voy a continuar acá la presentación del chupero Vamos a darle. Ok. Ok. Entonces, volviendo. Mirando este guía de preparaciones de Meisinger, muy antiguo, es una consideración que teníamos acerca de las preparaciones aún en SEDEC Redcam, acerca de la importancia de la consideración del diseño de las puntas, detallado para obtención de las restauraciones. ¿Cómo tenemos que pensar acerca de este tipo de estrategia para una correcta obtención de las restauraciones? Y hay algunos artículos acerca de eso, de la comprensión de los odontólogos acerca de esta tecnología, por cuenta, no es que vamos a ser ingenieros, pero la cuestión es entender la mecánica de obtención de las restauraciones. Entonces, los motores tienen un rango de movimiento y par de motores, así como las puntas, el diseño de las puntas, así como la estrategia de escaneo. Entonces, hay un montón de puntos que debemos considerar para el éxito de la restauración. Este diseño tiene una influencia directa en la exactitud. Es la precisión más la autenticidad de todo el sistema, no solamente de escaneo, de ejecución de las restauraciones, de todo. Queremos tener una, objetivamos una exactitud muy grande. Y para eso es necesaria la comprensión de todas estas características. Entonces, tenemos algunos artículos en consideraciones de este tipo de mecanizado y qué debemos saber, por ejemplo, incluso para aquellos que trabajan con CEREC-MCX o MCXL, que no hay más en el mercado, pero muchas personas tienen este tipo de fresadora, y ahorita PrimeU. Entonces, hay puntas de diferentes tamaños y aplicabilidad. Necesitamos tener este tipo de conocimiento acerca de eso. Acerca de estudios clínicos, miramos que ya tenemos en la literatura, mira, este es un artículo antiguo de 2005, casi 20 años. En 2005, nueve años de registro de restauraciones con un éxito muy grande, o que es muy importante aquí, acerca de 94%, una sobrevivencia de las restauraciones de 98%. Entonces, números que en aquella época que no teníamos una cantidad muy grande de materiales restauradores, incluso de el desarrollo de nuevos procedimientos de adhesivos, ya teníamos un éxito muy grande. En este otro artículo de una revisión sistemática y meta-análisis de restauraciones que no son de feldespato, de 5 y longo plazo, 10 años. Porque cuando hablamos en la literatura de longo plazo, estamos hablando de 10 años o más. Entonces, podemos mirar acá que tenemos tajas acá de un índice de éxito muy grande también. Y es una cosa de gran importancia, encima del 90% de éxito. Y esto es una cosa que debemos tener en consideración en un artículo de 10 años atrás. Seguindo acá en Journal of Post-Protesontic Research, tenemos más una constatación de una taja de éxito de 99% después de 5 años. Entonces, hay pruebas en la literatura del éxito de las restauraciones de carillas estéticas de CAD-CAP. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, en este otro artículo, de dimensiones, restauraciones muy delgadas, de 0.3, que es el mínimo que nuestra unidad de mecanizado, sea Prime U, sea MCX, sea MCXL, puede ejecutar, que es 0.3. Entonces, en este artículo, una comparación del éxito de restauraciones con 0.5 de grosor para 0.3. Entonces, hay un potencial de utilización clínica de este tipo de restauraciones. Y cada vez más con nuestras planificaciones, nuestro objetivo de conservar la estructura dentaria, tenemos esta posibilidad de ejecutar restauraciones extremadamente delgadas, que es una cosa buena. Ahorita, perspectiva sobre las preparaciones guiadas. Cuando hablamos en el sistema CEREC, estamos empezando el sistema, básicamente vamos a hablar sobre la copia biogenérica y la ejecución de un mock-up, de una simulación de la sonrisa para que procedemos y copiamos toda esta porción que vamos a hacer la simulación en la cavidad oral del paciente para empezarnos la preparación. Y todo eso es basado, empezó con GUREL en 2003, y también con Pascal en 2004, que vamos a ver, con el concepto de Aesthetic Pre-Evaluate Temporary, que era una técnica de simulación. Solamente la simulación, entonces, este artículo de 2003, y el otro, que los dos artículos son clásicos de 2004, en Journal of Static and Restorative Dentistry, que hablando de este tipo de mock-up, y no importa el tipo de punta de diamante, es solamente una técnica, una consideración, una forma, un flujo de trabajo con angulación, pero la consideración que es necesaria la simulación para que su preparación sea guiada y que sea más conservadora en términos de remoción de estructura dentaria. También es curioso porque en la Quinta Sense Magazine de 2003, ellos estaban hablando de los guíes quirúrgicos para correcciones de la encía, de cirugías periodontales. Este fue uno de los primeros tipos de guíes quirúrgicos para la utilización, pero hoy en día, con la impresión tridimensional, todas las posibilidades con los softwares, esto es con certeza pasado, es solamente una información, una visualización de qué teníamos en el pasado. Y cuando estamos hablando de esta puerta, puerta de entrada del software CEC, podemos hacer el escaneo de un modelo, de un encerrado diagnóstico convencional, analógico, o es claro, podemos hablar de una obtención de encerrados diagnósticos y de una impresión de modelos tridimensionales. Acerca de este tipo de digitalización encerrada o diagnóstico, hay pruebas también en la literatura que es una cosa factible de ser ejecutada por cuenta de la previsibilidad. Y tenemos hoy en día banco de datos de dientes naturales en otros tipos de software para ser encerrados, para entonces empezar. Una cosa importante destacar que el software CEC tiene el poder de copiar este tipo de teste que vamos a hacer en el paciente, que es una cosa estupenda, pero no vamos a hacer ningún tipo de encerrado diagnóstico con el software CEC. Podemos hacer con el software InLab o cualquier otro software que tenga este tipo de capacidad. Pero es una consideración que tenemos ya la literatura, este tipo de prueba. Una cuestión interesante es que cuando estamos hablando del encerrado digital, por muchas veces vamos a tener el banco de datos y vamos a adicionar aquella capa, aquella camada del diente, y vamos a hacer esta fusión. Pero hay una tendencia que los encerrados, por eso tenemos que tener mucho cuidado en una inversión de tiempo para la convexidad de las restauraciones, que sea perfecta por cuenta de nuestro perfil de emergencia, de las prótesis, sea coronas, sea carrigias, o que sea. La cuestión es, no es solamente la adición, tenemos que tener la consideración anatómica sobre la ejecución de las restauraciones, porque hay una tendencia con la adición de tenernos un poco más de sobrecontorno en el digital que en el analógico. ¿Ok? Y solamente una curiosidad en enero de 2004, este Journal of Dental Education estaba hablando de toda la aplicabilidad de la impresión tridimensional que sería el futuro de la odontología que nosotros estamos viviendo ahorita. ¿Correcto? Y también en este otro artículo, ya de 2012, 11 años atrás, ellos estaban hablando de todo el cambio del flujo de trabajo, con consideraciones principalmente en prostodoncia, en cualquier parte restaurativa, el cambio del flujo de trabajo y todo lo que puede ser hecho con este tipo de modificación en su práctica clínica, que es exactamente lo que estamos a vivir hoy. Vamos a mirar un poquito en el pasado. Teníamos una línea del tiempo pensando en el sistema CEREC. Todo empezó en 1976 con el libro de prostodoncia de Schillingburg, un clásico con preparaciones para coronas, restauraciones metálicas, ceramometálicas y todo más, pero es un fundamento de prótesis fija esencial para todos nosotros. Es una escuela clásica y después de eso, las preparaciones para las restauraciones CAD-CAM sofrieron un cambio por cuenta de la tecnología. Esta fue la base de todos los principios de preparaciones dentales. Después, 1982, Nakabayashi, con el desarrollo de la capa híbrida, la adhesión, que es, si vamos a pensar en el sistema CEREC, estamos pensando en adhesión. Entonces, la capa híbrida, adhesión, es esencial. Este fue el punto del desarrollo. En este punto, 1982, aún teníamos una serie de evoluciones por cuenta de la tecnología, el tiempo, pero teníamos la posibilidad de hacer adhesión. Poquito más adelante, 1983 y 84, sabemos en Calamia y viceversa, desarrollaron el silano, que es también otra cosa mucho importante por cuenta de la adhesión de la estructura cerámica con el sustrato dentario. Tenemos que hacer un tratamiento en la cerámica para hacer la adhesión y para tenernos éxito en restauraciones cerámicas. Entonces, cuando llegamos, en 1985 con el lanzamiento del software CEREC con el Vita Mark 1, aún, teníamos este background de tecnológico acerca de preparaciones, de adhesión, de tratamiento de superficie de cerámicas para hacer nuestras preparaciones y cimentaciones adhesivas. Entonces, esa es una pequeña línea del tiempo, pero tiene un significado muy gran acerca de todo el background tecnológico y de materiales y de científico para que el sistema CEREC pueda empezar y tener éxito en sus restauraciones. Ahora, tenemos que también aprender con el pasado y adaptar del pasado, ¿correcto? Acerca de restauraciones anteriores, cuando estamos hablando de coronas, es una cosa, es incluso más fácil hacer una preparación de corona que una preparación de carilla o una restauración parcial. Pero, es esencial la comprensión de que de la preservación del esmalte dental para el éxito de carillas. Es muy importante. Hay situaciones clínicas que no tenemos este tipo de posibilidad, pero cuando tenemos la adhesión en dentina, no es tan buena cuanto la adhesión en el esmalte. Y no soy yo que estoy hablando sobre esto, es la literatura. Entonces, cuanto más podemos hacer la planificación de preparos guiados para la preservación del esmalte dentario, mejor. Para nosotros, para la adhesión, para el paciente, todo eso es muy importante. Entonces, en este otro artículo, también, ahorita de 2021, en Journal of Adhesive Dentistry, tenemos esta consideración que cuando tenemos la conservación del esmalte y vamos a tener esta micro, esta retención por cuenta de la adhesión, del tratamiento, del condicionamiento ácido, vamos a tener una taja de éxito excelente, estabilidad de adhesión. ¿Ok? Entonces, es una cosa para tenernos en cuenta por cuenta de nuestras planificaciones. Este otro estudio es interesante porque están hablando acerca de una comparación de líneas de término de restauraciones, de preparaciones totales de coronas con parciales, sea carilla, sea otro tipo de restauración. Ellos observaron que con las coronas es más fácil hacer la preparación, más uniforme. Con una preparación parcial es más crítico. tenemos que tener más planificación, una inversión de tiempo mayor para que la adaptación sea perfecta. Este es nuestro objetivo. Entonces, es solamente una forma de mensuración de las líneas de término y la constatación que es más difícil hacer preparaciones parciales. Otro artículo, un clásico acerca de adaptación marginal de restauraciones de Calcam. Este tipo de figura acá es un clásico porque, por ejemplo, es un símbolo de una preparación con una serie de problemas o irregularidades y una representación de una punta que puede ser la Step Bird 12, Step Bird 12S o una punta CS Diamond 1.2 de Prime Mew, no importa. La cuestión es que si no tenemos una uniformidad del preparo, la punta de diamante o de carburro, no importa, no va a poder copiar exactamente todo el término. Entonces, el CAD CAM no va a ser un milagro para usted. El CAD CAM va a ayudarte mucho a tener una restauración perfecta, pero tiene que trabajar en conjunto con el CAD CAM y tiene que dar la información precisa, lista y exacta de qué quieres hacer y qué quieres diseñar. Entonces, esta es una cosa y para eso tenemos que tener en cuenta la magnificación, correcto, entonces podemos utilizar, ya está probado en la literatura que el uso de magnificación con lupas, con microscopio es una cosa estupenda, es muy bueno, podemos cambiar de uno para otro, ese es para otro, tenemos la prueba que hay una mejora de la performance de estudiantes con este tipo de tecnología de lupas por cuenta de la magnificación, la posibilidad de senso crítico acerca de sus preparaciones e incluso de correcciones, ok, entonces acá estudiantes tenían la posibilidad de trabajar con y sin la magnificación, era claro, la magnificación, fue una cosa buena. Otra prueba también de la magnificación, también un artigo clásico de la prueba de la efectividad de la magnificación y cómo es importante tener en cuenta para las preparaciones, ok, más, una vez más, también, incluso esta parte es la mejor, el senso crítico del operador, entonces, el odontólogo con la lupa tiene un senso crítico acerca de su trabajo mucho mayor, y con el ser, después de escanear el preparo, tienes más aún, correcto, porque tienes una magnificación con su lupa, pero después, con la pantalla, y que puedes hacer, y que puedes mirar, es mejor, porque puedes ver todos los detalles, ok, este otro artículo es muy interesante, porque ellos están hablando acerca de que cuando tienes la posibilidad de trabajar con un microscopio, es mejor que con una magnificación convencional de una lupa, pero mira, cuando vemos las conclusiones, hay una comparación acá de un microscopio con 10 de magnificación para una lupa con 3 de magnificación, ok, factor de magnificación, y hoy en día, tenemos conocimiento que, por ejemplo, yo trabajo con una lupa que de 5 y 10 puntos de magnificación, que es una cosa buena, y muchas veces estoy pareado con microscopio, acá en este artículo hay una comparación de una magnificación de 10 con una magnificación de 3 que es menor, entonces tiene una lupa, una capacidad mayor, no tienes que pensar en este tipo de conclusión, es solamente una conclusión de un artículo. Ahorita me gustaría hablar sobre las características de preparaciones dentales versus el éxito en CAD CAM entonces no prep vamos a hablar de no prep no prep existe puede ser hecho pero es muy crítico este es un artículo no de CAD CAM que habla solamente de una condición muy específica de trabajo tenemos que tener un caso clínico con una indicación perfecta una planificación perfecta todas las características para no hacer un preparo dentario pero eso es muy muy raro entonces no prep no es una realidad puedes hacer un preparo con una planificación un preparo conservador pero en la mayoría de las veces en situaciones clínicas tiene tiene que hacer un tipo de adecuación del diseño de los dientes de los preparos para ejecución de restauración para ejecución de los Esto es una cosa muy importante, entonces tenemos que tener el espacio para la restauración, tú quieres hacer un tipo de no prep, de restauración no prep, pero no tienes el espacio, entonces va a generar sobrecontorno y no es una cosa que debemos, no deseamos. No vemos más su pantalla, ¿puedes compartir por favor? Sí, por supuesto. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Entonces, en este otro artículo, también más una constatación del no prep y de la necesidad de mucho, mucha planificación y cuidado acerca de la indicación de este tipo de restauración. ¿Ok? También, este otro acerca de la posibilidad de inflamación del tejido, de los tejidos blandos, periodontales y toda la previsibilidad de las restauraciones. Seguiendo acerca del no prep, ahorita la reducción incisal, tenemos que hacer en restauraciones parciales, solamente si hay necesidad, porque muchas veces estamos haciendo una planificación y una adición de material. Entonces, estamos hablando de solamente una rectificación o algún tipo de corrección en las bordas incisales, pero no hay necesidad de preparo, porque vamos a adicionar material. Pero si tenemos que preparar, aún es diferente. El éxito es similar, preparando o no preparando las bordas incisales. ¿Ok? Pero si pensamos o la preparación tiene una indicación, tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer la junta a tope, que es el butt joint, que es número B acá, porque no hay necesidad de este tipo de preparación. Con un tipo de preparación, con un tipo de preparación, tenemos una interfase muy delgada. Entonces, vamos a encontrar en la literatura pruebas científicas acerca del butt joint, es el mejor, la mejor estrategia. En este otro artículo, la misma cosa. Tenemos el número C, la letra C, que es el mejor, el mejor diseño de preparación que vamos a hacer para nuestras carichas. Conductas alternativas. El BOPT. También es una realidad. Sí, hoy en día hay la posibilidad de hacer el BOPT. Me gustaría hacer apenas algunas consideraciones. Vamos a encontrar en la literatura muchos artículos clínicos, científicos acerca de la técnica. Y una cuestión en los artículos es siempre la discusión del sobrecontorno de las restauraciones. Y la indicación precisa, porque el BOPT es diferente y no vamos a tener una delimitación del término cervical de las márgenes. ¿Ok? Vamos a encontrar en la literatura, no vamos a encontrar una cantidad muy grande de artículos más cerca de este tema. Algunos artículos tenemos un índice, una taja de éxito razoable de 80%, por veces 90%, pero citaciones acerca de algunas complicaciones biológicas. Entonces, no tenemos aún el llamado longo plazo de publicación de 10 años o más. Estamos limitados, estamos limitados, cerca de 2, 5 años de restauraciones. Incluso tenemos este artículo que fue un estudio de 5 años publicado con una serie también de discusiones acerca del BOPT, modelos. Incluso este artículo específicamente del Journal of Prosthetic Density generó una serie de discusiones acerca de esta publicación. Por cuenta de hacer un artículo clínico con fotos de modelos. Pero después de todas las cartas al editor y todo más, se fue esclarecido. La cuestión es que el BOPT puede ser hecho. Tenemos que tener la consideración. Y principalmente en CAD CAM, si estás haciendo un BOPT, por muchas veces tienes que tener cuidado con toda la cuestión gingival por cuenta de la obtención. Muchas personas que yo conozco tienen la estrategia de hacer preparaciones BOPT, pero impresiones convencionales para hacer un escaneo de modelos por cuenta de la cuestión gingival. Entonces, es una preferencia. Tenemos también un artículo de nuestro colega, Christian Abad, acá, reciente de 2022. Una revisión sistemática perfecta acerca del índice de éxito de este tipo de restauraciones. Entonces, más una vez, hablando de cinco años de éxito, necesitamos aún de más tiempo, más estudios en longo plazo, más estudios acerca de estudios clínicos, para que la literatura tenga más información acerca de esta técnica que puede ser hecha. Es una preferencia del usuario. Diseños desfavorables en preparaciones parciales para el sistema CEDEC. Mira, la extensión proximal en la área de visibilidad dinámica. Por veces, queremos hacer este tipo de preparación acá, en la área de visibilidad dinámica. Y cuando empezamos a hacer este tipo de reducción, generamos retención. Entonces, tenemos que solamente tener cuidado acerca de ejecución, de extensión para la área de visibilidad dinámica, para no generar retención en el preparo. La inclinación de la reducción incisal. Cuando hablamos de eso, esta inclinación que tenemos acá, tiene que ser el butt joint, ¿correcto? Porque si tenemos una inclinación para la cara palatina de los dientes, vamos a tener una fase, una cara de oposición, que no tenemos un ángulo acá, casi que de 90 grados, con la superficie, con la cara, la reducción vestibular. Cuando pensamos en el eje de inserción de la peza, que es básicamente en 45 grados, vamos a tener áreas de retención. ¿Ok? La ausencia de reducción incisal puede ser hecha, pero no con márgenes irregulares, porque no hay posibilidad del diseño de las márgenes apropiado para la ejecución. Preparaciones completas, diseños desfavorables, reducciones inadecuadas, sobre reducciones de la cara bucal o vestibular. No deseamos este tipo de sobre reducción por cuenta del conservadorismo de la estructura dentar y una margen muy grande de la restauración. También tenemos que considerar la morfología y diferentes inclinaciones del diente, del incisivo, del canino. Entonces, no hay necesidad para este tipo de conducta de sobrepreparo en la cara vestibular. El término en canaleta también no es indicado. Por cuenta, vamos a tener un volumen muy grande, pero muchas personas piensan que esto es una cosa buena, pero no es. Tenemos que tener el volumen adecuado y planificado de acuerdo con nuestras preparaciones. Un sobrepreparo no es bueno para la adaptación de las restauraciones. También la reducción excesiva de caras proximales por cuenta de la inclinación del paciente puede ocurrir, pero no es deseada y es solo un sobrepreparo. La reducción incisal con el borde biselado también es un problema, porque vamos a tener un sobrefresado en la superficie interna de las restauraciones muy grande, porque nuestras puntas diamantadas detalladas tienen que compensar este tipo de bisel para el asentamiento de la pesa protéctica. Entonces, no es deseado este tipo de diseño. Y la sobrepreparación es su preparación de áreas de sub y suprasíngulo, por cuenta exactamente del volumen de la restauración y la morfología de la pesa protéctica. Tenemos que seguir la morfología dentaria con la reducción respectiva y correspondiente a la fase anatómica del diente. Por ejemplo, solamente hablando ahorita de un caso clínico, rápidamente una planificación que puede ser hecha en InLab, en ExoCAD, en MeshMixer, no importa, acá es InLab. Entonces, una dinámica de remoción, podemos hacer el encerrado diagnóstico por cuenta de la planificación y después el prototipado de los modelos. Ok, perfecto, listo. Y después, de hecho, también hoy en día, este fue un caso que nos gustaría hacer una planificación acerca de un guía quirúrgico periodontal para una corrección de un nivel de la encía de la paciente. Entonces, podemos hacer una interacción con el escaneo del paciente, el encerrado, la imagen del tomógrafo para hacer un diseño de este tipo de guía quirúrgico, por ejemplo, el MeshMixer. Disculpenme, es mi lugar. Un guía quirúrgico en el MeshMixer para ejecución de nuestra cirugía. Ok. Entonces, es más, es una posibilidad, una otra posibilidad de ejecución de este tipo de planificación. Este es nuestro guía quirúrgico planificado. Un segundo. Listo. Nuestro guía quirúrgico. Y acá, solamente un ejemplo de la cirugía, cuando utilizamos este guía quirúrgico para hacer la corrección periodontal y seguir adelante con el caso, cuando tenemos una necesidad de pequeñas correcciones o gran correcciones acerca de, con correcciones gingivales, o cuando tenemos que hacer también osteotomía, es muy importante tener en consideración y podemos hacer este tipo de planificación. Ok. Después, el paciente, esa es una consideración muchas veces cuando el paciente está en este momento de la sonrisa, no tiene la sonrisa real. Entonces, tenemos que tener imágenes, una visualización lateral del paciente para visualizar la exposición de la estructura dentaria y la indicación de la cirugía. Ok. Que es una cosa muy importante para el éxito del caso clínico. Este caso específicamente generó una publicación por cuenta de nosotros en el Junior of Orthetic Dentistry y acerca de esta técnica de ejecución para este tipo de guía quirúrgico en 2020. Después, por cuenta del encerado diagnóstico, también acá en ExoCAD podemos tener una consideración acerca de la necesidad de adición o subtracción de material. Entonces, por muchas veces estamos hablando de adición, pero muchas veces también vamos a hablar de sustracción de la estructura dentaria. Tenemos que tener en cuenta cuánto debemos preparar y muchas veces tenemos que preparar previamente a la simulación. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, acá es solamente este tipo de dinámica acerca de la adaptación del encerado diagnóstico después del procedimiento cirúrgico para la visualización y la consideración de los espacios correspondientes. Ok. Ahorita, la posibilidad que nosotros conocemos que es exactamente hacer la hibridización, una capa híbrida, condicionamiento del esmalte, los dientes, y después un mock-up adhesivo por cuenta de la preparación para tener la certeza que no hay un deslocamiento del Bistacryl en el momento del preparo. Principalmente, discúlpeme, para la calidad, para hacer un polido, un acabado, un polido perfecto de las restauraciones, porque este es el momento del tratamiento que vamos a hacer, el escaneo. El mock-up tiene que tener un acabado, un polido perfecto para que tú no tengas mucho trabajo acerca de correcciones en el diseño, en las restauraciones finales en el software Cerep. Entonces, es importante hacer una inversión de tiempo en esta fase para tener un acabado perfecto utilizando una serie de puntas de acabamento, de polido, para después con la paciente, con la aprobación de la paciente y su aprobación acerca de la calidad de la superficie y de la anatomía de la morfología de los dientes que tú puedas hacer el escaneo y entonces empezar sus preparaciones dentales. Esta es una fase de gran importancia. Es una inversión para que entonces podamos hacer el escaneo y hacer la copia biogenérica. Exactamente este acabado y polido del mock-up, yo tengo el costumbre de clasificar con una inversión de tiempo. Es muy necesaria, es una cosa que irá incluso a ahorrar tiempo en la próxima fase. Entonces, el BISA crew, como podemos mirar, superficies muy delgadas del BISA crew, el acabado del mock-up, el polido para hacernos el escaneo. En este momento también acerca de la planificación, no vamos a hacer una discusión, pero tenemos la planificación de coronas, de carillas, porque muchas veces no es solamente un dente para una corrección estética. Tenemos grandes restauraciones en composites y hay necesidad de preparaciones mayores acerca de la obtención de una restauración con un perfil adecuado y también con el sustrato. Entonces, acá estoy solamente un video curto acerca de eso, las preparaciones después del escaneado, utilizando todos los accesorios, puntas de acabado polido, contraángulos con movimientos oscilantes también para el acabado de splice y ahora tiene este tipo de contraángulos con una fase que es una punta sin ningún tipo de diamante de abrasión y en la otra parte el diamante puede trabajar con magnificación, puede trabajar con lupas, si quieres es una preferencia es una curva de aprendizaje para tal, pero la cuestión es la inversión por cuenta de la calidad de sus preparaciones, entonces acá me gustaría solamente demostrar este tipo de conducta, todo que necesita ser hecho para este tipo de preparo guiado por mock-up, pero también con la calidad de superficie y de ángulos de las preparaciones correctas para que el tallado sea perfecto, sus márgenes sean perfectas y todo esté listo por cuenta del éxito de la restauración final, es un placer hacer un tallado de una restauración y cuando estás haciendo una prueba no hay ningún tipo de ajuste o solamente una cosa, este es el contraángulo con movimientos oscilantes para acabados delicados, de términos, incluso de caras proximales, entonces es solamente una conducta y me gustaría demostrar exactamente este tipo de dinámica incluso sustitución de composites del paciente puedes mirar que tuve que hacer coronas y también carillas no es un caso que voy a hacer solamente carillas y listo no es así, tiene que esta es parte de su planificación incluso del material que usted planejó hice la planificación para el caso desculpe desplazamiento rigival con el hilo de retracción acabado con el piezo eléctrico también es una posibilidad con puntas diamantadas para la finalización del preparo también podemos utilizar juntamente el hilo de retracción hemostáticos como soluciones o pastas en este caso utilicé la pasta astringent de hemostática juntamente al hilo de retracción ok para proceder con el escaneo después ahorita me gustaría también discutir una cosita con usted cuando estamos haciendo este tipo de preparo es de gran importancia considerar una cosa mire tenemos esta situación y acá estamos con nuestro preparo la delimitación y el escaneo listo perfecto pero antes de hacer el desplazamiento de los tejidos con el hilo de retracción vamos a hacer un escaneo de una máscara gingival mira usted puede mirar acá mira ahorita el catálogo de máscara gingival mira con esto estamos tenemos exactamente la posibilidad de considerar los triángulos negros porque muchas veces cuando no tenemos este tipo de información vamos a hacer un esfuerzo de diseño para intentar omitir este tipo de triángulo negro que en verdad no existe fue una creación de nosotros por cuenta del hilo de retracción del desplazamiento de las encías entonces es importante obtener este tipo de catálogo de máscara gingival para que nosotros en el momento del momento del diseño de la restauración podemos activar el catálogo entonces comparar acá yo no tengo un triángulo negro solamente yo hice cre este tipo de creación por cuenta del hilo de retracción del desplazamiento ese no tenemos no tenemos este tipo de información acá vamos a empezar a hacer un sobre contorno de la restauración e incluso alterar la morfología que esté perfecta de los dientes por cuenta de una necesidad de cerrar de omitir este tipo de triángulo negro entonces esta es una consideración que yo pienso que es útil por cuenta de nuestro día clínico es una cosa muy fácil solamente tiene que pensar previamente el escaneo final de su preparo puede ser un escaneo de la máscara gingival ok y como último mensaje me gustaría hablar que el reto volumétrico a la hora de planificar no es no sólo va dirigido a sumar esta es la cuestión miramos acá un caso con básicamente adición un poquito de sustracción pero solamente un poquito hay casos que por ejemplo tú tienes ya tienes un volumen enorme de restauraciones en su planificación tiene que hacer una sustracción de este volumen para una nueva posición y para eso muchas veces no hay no hay un milagro tienes que hacer una preparación una reducción de las restauraciones previas tienes que hacer una adecuación para que tú puedas hacer el test el mock-up para que tú tengas la posibilidad de mirar exactamente la morfología el diseño de sonrisa que es su objetivo entonces cuando tiene un volumen volumen adicional tiene siempre que pensar en sustracción y también tienes que hablar con el paciente porque no es tan fácil no es solamente adición tienes que hacer un preparo para que entonces pueda hacer su prueba de la sonrisa y todo eso tiene que estar muy claro al paciente en la cita y para que tú tengas éxito con su planificación ok muchas gracias si tienes cualquier tipo de pregunta o cuestión estoy disponible vamos a hablar fue un placer hablar con usted hoy muchas gracias muchísimas gracias doctor leandro mira es un gusto poder verte nuevamente todos saben la admiración que tengo por usted porque eres un de los grandes maestros de la odontología digital mundial sabes que es y también es mucho humilde no es un placer estar contigo vamos a las preguntas tenemos preguntas aquí microscópio o lupa doctor leandro es tu preferencia la curva de aprendizaje es diferente por ejemplo estaba acostumbrado a utilizar microscopio en mi clínica y ahorita estoy utilizando lupas mi lupa actualmente tengo una lupa de 3 4 y 5 y una separadamente de 10 pero una lupa de 10 está muy focado tienes es diferente entonces estás acostumbrado a trabajar con el microscopio es una cosa la cuestión es solamente por ejemplo en aquello estudio que estábamos hablando de una comparación con una lupa de 3 un microscopio de 10 es claro que el microscopio tiene una magnificación mayor y así es listo pero si tienes una lupa puedes trabajar de una forma perfecta y tienes éxito perfecto la cuestión es cuando empiezas a trabajar con lupa no hay no hay retorno así es quieres con el tiempo por ejemplo voy a empezar con 2.5 listo entonces con el tiempo va a cambiar para 3 para 4 para 5 para 5 yo tengo la posibilidad de trabajar con esta de 3 4 5 porque es una lupa de horoscopic que puedo cambiar y me gusta bastante porque tengo una dimensión mejor del tratamiento puedo estar muy focado y también puedo reducir un poquito y me gusta pero hay colegas que tienen la lupa de 10 y así es tienes que testar verificar que te gusta más para después cambiar para la ampliación en el software CEREC que es otra cosa para mirar sus errores como todos nosotros miramos aquí tenemos algunas otras preguntas de Fabiola Quiroz la máscara gingival es la que se adquiere en un inicio de la misma boca del paciente no la máscara gingival por ejemplo si estás haciendo un tratamiento estético de una copia biogenérica en la fase de adquisición tienes que generar un catálogo de la copia biogenérica de Sumo cap y después va a empezar con sus preparaciones correcto perfecto cuando sus preparaciones estén casi listas pero no hay ningún tipo de hilo de retracción desplazamiento gingival nada pero sus preparaciones están casi listas casi perfectas va a generar el catálogo de máscara gingival adicionar un catálogo y hacer el escaneo porque la insilla las papilas esté en la posición correcta perfecto después va a empezar con la retracción gingival entonces tiene su catálogo de maxilla superior correcto para las preparaciones la delimitación de las márgenes y todo listo y cuando por ejemplo va a empezar su fase de modelo y después diseño de la restauración en el diseño puede activar y reactivar los catálogos para mirar la cuestión de los triángulos negros porque tiene la información sincronizada lista por cuenta de su escaneo ok ok aquí una pregunta de rodrigo rodrigo pino leandro como acabas el borde cervical de carillas delgadas fresas o solo retiras cemento y goma pienso que estás hablando rodrigo habla de después de la cementación no después de la cementación rodrigo si es después de la cementación puedes utilizar una puenta para remoción del cimiento es eso es eso fernando la pregunta si de remoción de cimento rodrigo voy a abrir su micrófono ok si quieres hablar hola rodrigo hola leandro como estás todo bien 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 si básicamente porque hay harta controversia sobre si pulir o no pulir una vez cementado si fresan o no fresan una vez cementado porque se altera ese margen de micrones que obtienes con el tallado y al retirar exceso o al recontornear un poco esa carilla hay evidencia que eventualmente uno aumenta ese gap y por lo tanto entonces dejas más expuestos cementos por eso preguntaba si hay cementado si si hay veces que por ejemplo por cuenta de los parámetros tenemos un grosor mayor de las márgenes y tienes que hacer un ajuste con puntas abrasivas para la cerámica esa es una cosa pero si estamos hablando solamente de la cuestión del cemento me gusta mucho por ejemplo utilizar puntas de silicona como enhance que tenemos porque no hay ningún tipo de cambio en la cerámica y puedes remover incluso su punta irá hacer un desgaste como en una utilización y puedes remover casi que la mayoría de todas me gusta también utilizar una lámina cirúrgica por veces previamente a esta remoción para intentar remover el exceso con la 12c o cosas así pero depende del caso clínico pero me gusta primero utilizar este tipo de punta de silicona que no es abrasiva para la cerámica gracias mucho gusto gusto hablar con usted está en micrófono Fernando está en micrófono perdón si cuando utilizas la pasta distingente o el hilo en cuáles casos puedes utilizar ambos la cuestión es que los fabricantes de la pasta distingente muchas veces hablan que solamente la pasta tiene la capacidad de desplazamiento gingival y no es así es un accesorio entonces tiene necesidad de utilizar el hilo si quieres utilizar por ejemplo el hilo sin ningún tipo solamente la por la característica mecánica del hilo es una cosa puedes utilizar también con un adstringente como viscostal clear que es un clásico de cloreto de aluminio puedes utilizar y la pasta que tenemos esta pasta de 3M también tenemos una otra de dry z que es de parkwell el fabricante que tiene la misma composición una cuestión que es curiosa es que cuando utilizas la pasta por veces la color de la pasta fica impregnada en el hilo con la color no es un problema es solamente una cosa que cuando va a empezar a remover con la agua y todo más tiene la tendencia de una inversión muy grande tiempo para tentar remover todo y ya está listo y aquel color permanecerá en la posición pero no hay problema porque puedes mirar su margen y puedes hacer su screen disculpenme entonces es una preferencia tienes que hacer un test para verificar que te gusta más ya utilicé todas todas las posibilidades cuando tengo la pasta puedo utilizarla no es un problema para mí pero utilizo mucho el disco está clear o cualquier otro a base de cloreto de aluminio ok andrés paudich te envías te envía seis estrellas fabiola quiroz yo ahora trabajo sin magnificación pero quiero empezar a trabajar con ello con cuál me recomienda directamente con microscopio o con lupa y después cambiar al microscopio mira con lupas es una inversión de lupas pero su instrumental no hay necesidad de cambiar nada es una cosa si estás trabajando con microscopio por cuenta de la magnificación por veces tiene necesidad de hacer una inversión también en instrumental porque es tan delicado el campo operatorio que tiene necesidad de instrumentos pequeños más delicados es una curva diferente de aprendizaje con el microscopio se está en su consultorio no tiene necesidad de estar en diferentes lugares es práctico pero tienes una curva de aprendizaje una lupa también la cuestión es que se va a hacer este tipo de inversión mi consejo es que tienes que hacer un teste no es un teste perfecto no irá hacer una revolución en su vida porque es difícil trabajar pero para mirar qué te gusta en términos de ampliación y para eso tienes que tener un producto de una marca con una solución con principalmente soporte para usted acerca de problemas y de adecuaciones para su producto ahorita en el futuro entonces mi mensaje es nada que es muy barato y tú vas ahorrar mucho mucha plata tiene sentido tienes que hacer una inversión ok polo vega te felicita por la presentación y eduardo navarete hola leandro cuando envías a fresar o fabricar carillas activas el modo carillas en el camp o cuando lo activas la la es se hizo una inversión increíble de tiempo la calidad de su preparo es estupenda es todo está perfecto modo venir modo faceta puedes ir a mirar por supuesto activar el catálogo mirar cualquier tipo de imperfección de necesidad de adecuación en la superficie interna listo vamos a darle pero si el preparo ya sabes que tiene algún tipo de problema o alguna cuestión a considerar no hay sentido porque no hay consideración sobre áreas retentivas o problemas con el diseño de su preparo la restauración no va a adaptar la cuestión a cuando también estás haciendo restauraciones muy delgadas por ejemplo ya sabes que su restauración tiene punto tres por muchas veces tienes que hacer el modo faceta pero también su preparo tiene que ser perfecto no hay posibilidad de cambio así es entonces la mensaje es esa Eduardo bueno pienso que estas fueron las preguntas una más Polo Vega cuál es el material de su elección para Carillas me gusta mucho el feldespato y la leucita por cuenta de Carillas vamos a hablar una cosa se va a mirar en la literatura tiene prueba también de disilicato de litio y todo más la cuestión es la característica del material y principalmente qué quieres y cuál es el substrato y su necesidad de grosor de la restauración pero me gusta mucho una cerámica con un valor una fluorescencia buena para trabajar el feldespato y la leucita son cerámicas que considero perfectas y la mayoría de los casos principalmente porque cuando no tienes un substrato favorable no va a ser Carillas correcto así es entonces no hay una posibilidad tengo un substrato que es tengo una serie de problemas con stains con la color probablemente tienes que hacer un preparo invasivo incluso una consideración de una corona o no es difícil hacer un preparo conservador cuando no tienes un substrato favorable entonces me gustan mucho estos materiales bueno una cosa más principalmente porque polo fue polo correcto polo cuando estamos haciendo este tipo de restauración mira quieres hacer un bl3 en el paciente pero el grosor de la restauración es punto 3 listo perfecto pero en el final de tratamiento no va a ser un bl3 porque el grosor es tan delgado con el substrato probablemente va a ser un bl4 o b1 cosas incorrectas tienes que hacer un try entonces tienes que hacer el teste pero me gusta mucho ese tipo de estrategia también ahorita sí listo entonces amigo me gustaría ahora agradecerle más una vez Leandro sabes tu participación aquí es muy valorosa y no sé si alguien más tiene alguna pregunta Patricia Rodrigo entonces amigos solo felicitar Leandro por la presentación que fue buenísima súper interesante científica creo que todos gustaron muchísimo gracias Leandro muchas gracias y ya estamos acostumbrados con el alto nivel de las charlas de ponencias de Leandro amigos me gustaría invitarlos al próximo 22 de junio en nuestro evento Odontología Digital Interactiva donde tendremos Rodrigo Pino Jimmy Peredo Orlando Malca y Polo Vega ok una vez más agradecer felicitarte una vez más Leandro por la charla por la ponencia de altísimo nivel y sabemos que podemos contar siempre con tu ayuda y tus conocimientos aquí amigos este es nuestro espíritu de comunidad donde todos procuramos nos ayudar porque es una tecnología apasionante pero que desarrolla muy rápido entonces tenemos que estar siempre atentos para los nuevos conocimientos que salen todos días y les invito a nuestros próximos eventos y no puedo escuchar no puede escucharme ahorita puedo ahí entonces amigos un abrazo fuerte a todos ustedes colegas tecnicistas y técnicos de latinoamérica volvemos el 22 de junio abrazos abrazos chao muchas gracias que nada abrazo chau 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 chau